saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo esta vez les mostraré a continuación las primeras imágenes oficiales de el mano racing m rt 05 que es el nuevo modelo de la escudería británica que competirá en fórmula 1 este año este año 2016 decirles que tendrá los pilotos de este año en el equipo menor serán serán dos debutantes me refiero al joven alemán pascal berlein y al joven indonesio rio jarianto que es el primer que es el primer indonesio que corre en la fórmula 1 y bueno aquí podemos ver por ejemplo una foto está la foto que quiero mostrarles primero está de donde aparece pascal berlein saliendo de la zona de pits en su mono plaza en su menor número 94 porque es el número de de berlein en la fórmula 1 y hay otra imagen más de él m rt 05 y ahí podemos ver otra más ese también es pascal berlein es saliendo a pista y ahí podemos ver un detalle por ejemplo del logo de manor y ahí podemos ver la parte frontal del vehículo y ahí está pascal del pascal berlein y ahí está río jarianto ese es uno de los camiones de transporte de la escudería manor ahí podemos ver de nuevo otra imagen de pascal berlein saliendo desde desde el garage y aquí pascal berlein rodando con su nuevo mono plaza su primer mono plaza fórmula 1 bueno esas son todas las imágenes que quería compartir con ustedes del nuevo manor m rt 05 voy a dejar activo el cuadro de comentarios para que comenten las fotos y y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en otro vídeo soy tefe cuyo te fue uno adiós que me fuera